Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle este lunes doce de diciembre del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea y antes de iniciar una felicitación a todas las lupitas en su día. Y nos vamos con lo que ha ocurrido este día en Veracruz. Un momento que a diferencia de otros municipios que se han quedado estancados, Veracruz continúa en franco desarrollo. Destacó este día la alcaldesa porteña Carolina Agudiño Corro, quien reconoció que con el presupuesto de aproximadamente novecientos millones de pesos se lograron importantes avances durante su primer año de gobierno. Esto como parte del plan de obra de Veracruz, este año son más de ciento diez grandes obras de pavimentación de calles, de avenidas, de construcción de boniciones y banquetas, rehabilitación de nuestros mercados, de escuelas y bueno pues sobre todo un avance muy importante en una gran ciudad como es la nuestra. Al inaugurar la nueva clínica de la mujer que brindará estudios diversos en la vida preventiva contra el cáncer, el presidente del DIF municipal de Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Bretón, destacó que son precisamente las mujeres el pilar fundamental de las familias, por ello resulta importante cuidarlas y protegerlas. Con una inversión de poco más de ochocientos mil pesos, esta mañana se ha quedado la clínica de la mujer al interior de la Casa Veracruz DIF Matamoros, área a través de la cual se brindarán estudios de mastografía, papanicolau y ultrasonidos a mujeres del municipio. Aquí tenemos en este momento este estudio, la verdad son equipos muy grandes, muy caros, pero bueno aquí la principal finalidad es hacer la invitación para que todas acudan a hacerse las revisiones correspondientes. Son aproximadamente ochocientos mil pesos, aquí más que nada, bueno, se hicieron algunas adecuaciones, sobre todo a los espacios, son equipos muy caros, pero principalmente el tener instalaciones además muy dignas para que estos estudios que son tan delicados para cada una de las mujeres, insistir no solo en el tema de cáncer, sino también para las mujeres embarazadas, que sean instalaciones dignas de todas las mujeres del puerto de Veracruz. El próximo año el Instituto Municipal de la Mujer podría ser identificados en lugar de diplomas y constancias a mujeres que acuden a los diversos talleres que se imparten, aseguró la presidenta del organismo, la doctora Esperanza Hernández Delgado. Yo tengo el interés de hacer de esos talleres pues mejor, de mejor categoría, de mejor calidad, porque muchas veces las mujeres se presentan a trabajar con ese diploma y no les ofrece ninguna seguridad. Claro, darle un peso. Claro, una calidad. Yo lo que quiero es que no den constancias ni diplomas, sino certificados. Será el próximo 14 de diciembre cuando la Asociación Mujeres Activas contra el Cáncer celebre su tercer círculo de autoayuda. En esta ocasión, encaminado a reconstruir la autoestima de féminas que padecen o padecieron cáncer de mamá y contará con la participación de Nena de la Reguera y Leticia Farías. En esta ocasión nos va a acompañar la señora Nena de la Reguera con una plática muy interesante sobre lo que es la motivación y la autoestima, verdad, de la mujer cuando atraviesa esta enfermedad que lamentablemente se afecta mucho ya que sufren en su 90% la este una más este el el quitarle un seno no a la mujer. El cantautor Bayron Barranco se destapó como aspirante a la Diputación Federal por el Distrito Cuadro, avalado por el Partido de la Revolución Democrática. También desmintió los rumores sobre su nacionalidad y aseguró que él es nacido en Veracruz y que solo sus abuelos son hondureños. Cuestión que no le prohíbe participar en los comicios del dos mil doce. Gracias. 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 El senador Arturo Herbis Reyes aseguró que el Partido de la Revolución Democrática buscará acercamientos con el ex procurador de justicia Reinaldo Escobar Pérez y el rector de la Gran Casa de Estudios del Estado Raúl Arias Lobillo para que participen como precandidatos a la senaduría en las próximas elecciones. Estamos proponiendo a varios precandidatos al 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 maestro René González, al licenciado Heriberto Heriberto Cruz en el distrito doce, estamos proponiendo al doctor Ramos Alor de Coaxacualcos, Roberto Ramos Alor, un destacado doctor de la de de aquella zona sur, estamos proponiendo desde luego hicimos la invitación a al al rector de la universidad a Raúl Arias Lobillo. El Papa Benedicto dieciséis anunció hoy personalmente en el Vaticano que viajará a México y Cuba antes de la próxima Semana Santa. En la segunda quincena del mes de marzo del dos mil doce, tengo la intención de emprender un viaje apostólico antes de la Santa Pascua México y Cuba para proclamar allí la palabra de Cristo y afianzar la convicción de que este es un tiempo precioso para evangelizar con fe resia, una esperanza viva y una caridad ardiente, dijo el pontífice en la misa del Bicentenario de la Independencia de Países Latinoamericanos y la festividad de la Virgen de Guadalupe. La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, aseguró que sus rivales reales son Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, virtuales abanderados del PRD y PRI. En un foro organizado por el periódico La Universal, Vázquez Mota expresó que a Santiago Gril y Ernesto Cordero, también aspirantes a la candidatura panista, no los considera adversarios, sino sus compañeros de partido y amigos. La comunidad inmigrante y los casi 30 millones de hispanos católicos que viven en Estados Unidos están listos para festejar hoy a la Virgen de Guadalupe, a la que consideran su más poderosa talismán. Hoy millones de inmigrantes que viven en las sombras por no residir legalmente en el país, elevaron sus plegarias a la morenita del Tepeyac para pedirle su mediación y consuelo, a fin de superar la que ha sido una de las peores etapas de persecución y odio racial en su contra en una época de zozobra y crisis económica a nivel mundial. De acuerdo con el estudio Banca por Internet en México 2011, realizado por la Asociación Mexicana de Internet, en nuestro país apenas existen 4.4 millones de usuarios de banca en línea, cifra que representa un incremento del 11% en el tráfico de portales bancarios, un porcentaje mesurado respecto a las cifras del 2009, con hasta entonces 4 millones de cuentas bancarias con posibilidad de acceso a internet. Aaron Rodgers avanzó el domingo por aire 281 yardas con dos touchdowns y una intercepción en una gran actuación de menos de tres periodos. Ryan Grant tuvo dos anotaciones en acarreos y los empacadores de Green Bay jugaron por 46-16 a los Raiders de Oakland. Con el resultado, los empacadores alargaron su magnífico paso de 3-0, que los pone a únicamente tres partidos que de completar una temporada regular perfecta, y lo consiguieron con un desempeño casi perfecto. Charles Woodson interceptó un pase a los Raiders, su ex-equipo. Por su carisma y belleza, Jennifer Aniston fue catalogada como la mujer más hermosa de todos los tiempos, superando a la esposa de su expareja Brad Pitt, Angelina Jolie, quien también se encuentra dentro del top ten realizado por Men's Hair, completando los cinco primeros lugares en la lista de las 100 mujeres más sexys están Raquel Welch, Marilyn Monroe, Britney Spears y Madonna. Y mira usted, los ensayos de la nueva vacuna contra la malaria desarrollada en Barcelona revelan que protege a la mitad de los niños, pero este es el nivel máximo que puede ofrecer el tratamiento, por lo que se deben explorar nuevos caminos para mejorar su eficacia. Lo que esta vacuna podría ofrecer técnicamente ya es lo máximo, así que para obtener más nivel de protección habrá que cambiar de aproximación, explica en una entrevista el doctor colombiano Yona Ponte, que trabaja en el Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona. Es todo por hoy, nos vamos, mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Gracias por ver el video.